Hola, cordial saludo, soy nuevamente Freddy Reyes, y les doy la bienvenida a este programa del Ministerio de Cultura, Convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022, Grupo Voces Huaycosas, Proyecto Territorio Contado, Samaniego Nariño, presentan Literatura Regional, segunda emisión, Literatura y Escritores de Todos los Tiempos, importantes representantes de nuestra literatura, con Andrea Ramírez, Juan Esteban Rojas. Hoy daremos un viaje en compañía de escritores notables, que con su legado trasiegan por todos los tiempos. Conozcamos a exponentes de nuestra región, Bienvenidos a Viajar a Través del Tiempo Hola, mi nombre es Andrea Ramírez. A continuación, los clásicos literarios. Un clásico literario es una obra considerada valiosa que perdura a través del tiempo, casi un modelo en su género. Es un libro que permanece en el gusto del público durante años. Creaciones de escritores notables que han dejado su legado, su técnica literaria, como por sus apreciaciones e historias contadas. Para los expertos, estos podrían ser algunos autores clásicos, desde una definición más amplia del término. Autores de todas las épocas. La lista es larga, pero podríamos mencionar a consideración del oyente los siguientes. Emily Dilkinson, Ovidio, León Tolstoy, Friodor Dostoyevsky, Alan Poe, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez, Gustave Flaubert, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Jane Austen, entre varios como grandes exponentes que no deben faltar en nuestra biblioteca. Mi nombre es Juan Esteban. Hay muchas controversias, opiniones, puntos de vista de considerar una obra clásica, como aquella que es antigua y perdura en el tiempo, o que es buena y sacude al lector, así sea moderna. En fin, la lectura es personal y como diría Daniel Penac, en los 10 derechos de los lectores, el lector es el que tiene la última palabra sobre qué leer y cómo hacerlo. Voy a destacar al escritor italiano Italo Calvino cuando recomienda ¿Por qué leer a los clásicos? Según su apreciación, los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Un clásico es un clásico que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. ¿Quiénes podrían ser escritores de renombre colombianos? A continuación, una lista de escritores colombianos destacados que se ponen a consideración del oyente. Escritores de renombre en Nariño existen una gran cantidad de textos literarios con diversidad de géneros, como la poesía, el ensayo y la narrativa, cuentos y novelas, que sus obras y sus nombres han estado vigentes en el transcurrir del tiempo. Entre los autores de todos los tiempos podemos citar a consideración del oyente a Aurelio Arturo, Teófilo Albán Ramos, Arturo de la Rosa, Guillermo Edmundo Chávez, Tulia María Álvarez de Cerón, entre otros. El invitado de hoy Tenemos como invitado especial al profesor Euler Pavón, samanieguense. Ha publicado dos libros de poemas y se ha caracterizado por ser un gran lector. Profesor Euler, ¿cómo influye la literatura como expresión artística en los pueblos? La literatura no solamente influye en el pueblo como expresión artística, influye prácticamente como parte fundamental de la cultura de un pueblo, ya que en la literatura se expresa la idiosincrasia del pueblo, el grado de cultura, sus características sociales del pueblo. De tal manera que se puede decir, no solamente el artístico tiene una influencia muchísima más amplia. Además, es parte no solamente de la formación cultural de los pueblos, sino parte de la formación espiritual de cada uno de los pueblos del mundo entero. Estamos hablando de escritores y poetas que han hecho historia con sus obras en el transcurso del tiempo. ¿Qué escritores o poetas de Samaniego considera usted que tienen su reconocimiento merecido? Prácticamente aquí en Samaniego, que yo sepa, el doctor José Pabón Cajiao, que era abogado de la Universidad del Cauca y dominaba seis idiomas y dos dialectos, ni siquiera en forma póstuma se le ha hecho un reconocimiento. Y entre otras cosas, no solamente por haber sido un gran escritor y un gran poeta, sino también el escritor y poeta que abrió la brecha en Samaniego para que la gente siguiera por ese camino. Nos hemos demorado muchísimo tiempo, muchos, demasiados años para tomar la iniciativa y retomar el camino del doctor José Pabón Cajiao, pero estamos en esa. Aquí hay muchos escritores y muy buenos, hay profistas y poetas de muy buena calidad. Escritores de renombre en Samaniego Naringa, la historia nos cuenta y el legado que han dejado nos evidencia. En Samaniego contamos con grandes exponentes, de lo cual demuestra que la literatura, la expresión artística y la cultura han sido manifiesto en el territorio. Entre los escritores o poetas se destacan José Pabón Cajiao, hombre ilustre. Su primera obra la escribió a la edad de 13 años, dominó seis idiomas, tuvo su propia biblioteca con más de 2.660 volúmenes de libros, nació en la Cruz Nariño y muere en Samaniego en 1933. Emilio Bastida Samanieguense, su familia descendía de los fundadores originales de la ciudad, ya mayor de edad, acompañado por unos primos, logró el difícil y complicado viaje a Bogotá. Produjo una novela, El hombre que perdió su nombre, obra sincera y reflexiva. Un poemario del dolor, de la muerte y de los sueños, el ensayo premiado El burlador de Sevilla, sobre Tirso de Molina, que refleja su fascinación por la literatura clásica española, crónicas, artículos y comentarios literarios. Carlos Álvarez Álvarez, samanieguense político, es fundador de la institución agropecuaria San Martín de Porres de Chubuldí y la institución educativa Simón Bolívar. Entre sus obras se destaca Almas y Patrias. Además, figuran otros poetas como Luis Eras Otero, con el trapiche, Alberto Ruiz, con el agua, Aristides Alvear, con cóctel literario, Carlos Cajiao Vallejos, con Génesis y Sufrimientos, Rovira Cajiao, con ¿Por qué tuvo que ser así? En la parte musical escuchemos la canción Tierra de paisajes con los inolvidables, letra del compositor Jorge Villamil. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Defendiendo la nación, desde el ardiente Tomajo, la perla del litoral, hasta las cumbres nevadas hay en Chile y el cumbar, y piales con nubes verdes, la cocha en pequeño mar, contrastan con el galera, se empastó su capital. Vamos a bajar hasta Samaniego, que de fiesta está, y es un bello pueblo, resuenan las bandas en su festival, van alegrando las ondas, van alegrando las ondas del Paco Alí del San Juan. ¡Suscríbete al canal! Defendiendo la nación, desde el ardiente Tomajo, la perla del litoral, hasta las cumbres nevadas hay en Chile y el cumbar, y piales con nubes verdes, la cocha en pequeño mar, contrastan con el galera, se empastó su capital. Vamos a bajar hasta Samaniego, que de fiesta está, y es un bello pueblo, resuenan las bandas en su festival, van alegrando las ondas, van alegrando las ondas del Paco Alí del San Juan. Van alegrando las ondas, van alegrando las ondas del Paco Alí del San Juan. Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. José Vasconcelos. Esperamos que este programa haya llenado sus expectativas. Puede encontrar nuestro contenido en la plataforma de YouTube, canal Jairo Producciones, guión Ángela Cajiao, emisión Freddy Reyes, narradores, jóvenes voces huaycosas, Andrea Ramírez, Juan Esteban Rojas. Proyecto Territorio Contado. Auspiciado por la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura. Porque la cultura es resistencia. Jóvenes en Movimiento, Territorio Contado. Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura.